El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada de México, Raúl Sapién Santos, alertó a que la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Tijuana han llegado vacunas apócrifas contra COVID-19, las cuales se promueven con falsas campañas de vacunación. Se han detectado más de 400 páginas apócrifas que ofrecen la vacuna o que ofrecen desde mascarillas, pruebas rápidas, hasta oxígeno a través de sitios de internet que son falsos, alertó. Esto, añadió, es una muestra de hasta dónde llega la capacidad de organizar negocios fraudulentos, poniendo en riesgo la salud de la población y ahora usando las redes sociales y las páginas de internet apócrifas. Además, mencionó que más de 8 millones de personas en el país consumen medicamentos robados, lo que provoca pérdidas de unos mil millones de pesos anuales. Al respecto, en sus redes sociales Pfizer México advirtió que la vacuna para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado hasta el momento. MBM Noticias